Y de lo más vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar el hombre Con todo lo que soy Yo te exaltaré Yo te exaltaré Tú eres mi pasión Y te bendeciré Te bendeciré Tu amor me transformó Y por ti viviré Jesús mi Redentor Nunca me cansaré De decir ¿Quién lo canta? Oh sana Eres todopoderoso Oh sana Eres alto y grandioso Oh sana Mi voz levantaré Y te adoraré Y te adoraré Y te adoraré Oh sana Eres todopoderoso Oh sana ¿Quién lo canta? Y te adoraré 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 A tu voluntad yo me tendiré Con todo mi corazón te bendeciré A tu voluntad yo me tendiré Con todo mi corazón te bendeciré A tu voluntad yo me tendiré Con todo mi corazón te bendeciré A tu voluntad yo me tendiré Con todo mi corazón te bendeciré Oh sana, eres todopoderoso Oh sana, eres alto y gracioso Oh sana, oh mi voz levantaré Y te adoraré, y te adoraré Oh sana, eres todopoderoso Oh sana, eres alto y gracioso Oh sana, eres alto y gracioso Y te adoraré, y te adoraré Y te adoraré, y te adoraré Yo te adoraré, yo 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 te adoraré 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 Yo te adoraré